No importa cuántas veces el viento nos quiso separar Ni cuántas voces se intentaron apagar El fuego que llevamos dentro Ese amor que nunca va a callar Nos quisieron ver caer Nos lanzaron al abismo Pero yo te encontré Entre el dolor y el mismo destino Te amaré hasta el final Aunque no estés aquí Aunque el mundo nos quiera dividir Todo lo que vivimos, los sueños y el dolor Son parte de este eterno amor Ni el tiempo ni el lugar nos podrá cambiar Porque en mi alma siempre vas a estar Te amaré donde quiera que estés Eres mi sol, mi razón, mi fe Hemos recorrido tierras que ya no volverán Cada paso, cada herida, un trozo de verdad Nos quisieron derrumbar Pero aquí sigo de ti Porque tu nombre, amor mío, nunca olvidaré No importa si la vida nos lleva lejos Porque en cada esquina de mi ser Te amaré hasta el final Aunque no estés aquí Aunque el mundo nos quiera dividir Todo lo que vivimos, los sueños y el dolor Son parte de este eterno amor Ni el tiempo ni el lugar nos podrá cambiar Porque en mi alma siempre vas a estar Te amaré donde quiera que estés Eres mi sol, mi razón, mi fe Cada lágrima que cae es un eco de tu voz Cada silencio grita que aún somos los dos Aunque el destino intente separarnos más Siempre volveré a ti en cada compás Te amaré hasta el final Aunque no estés aquí Aunque el mundo nos quiera dividir Todo lo que vivimos, los sueños y el dolor Son parte de este eterno amor Ni el tiempo ni el lugar nos podrá cambiar Porque en mi alma siempre vas a estar Te amaré donde quiera que estés Eres mi sol, mi razón, mi fe Te amaré hasta el final Hasta que el mundo deje de girar